Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vengo a presentar un acontecimiento ocurrido hace ya casi 3 años. Estoy hablando de nada más ni menos que de la censura a Good Hater. Algunos recordarán que por problemas de derechos de autor o copyright, se censuró el nivel del juego y de los servidores. Bueno, la cuestión es que por poco el tema no se habla más, porque se estuvo muy cerca de llevar lo ocurrido a ámbitos legales. Y es que sí, si obviamente el nivel con copyright está en Joves de Dash, el más afectado no va a ser Novel Boy, el creador del nivel, sino Rostop, ya que es su juego, obviamente. De no ser porque se cedió rápidamente la demanda y se cambió el nivel a Astral Divinity, puede ser que Rostop haya tenido que pagar una millonaria suma de dinero o incluso haya recibido una pena mucho peor. No sabemos realmente qué hubiera pasado en este escenario. Y seguramente ahora mismo te preguntes, ¿Por qué es para tanto? ¿Es literalmente solamente un nivel de GD? ¿Por qué demandarían? Resulta que una mega empresa de los videojuegos estaba demandando por esto. Una de las más grandes empresas de todo Japón y de los videojuegos. Estoy hablando de nada más ni menos que de Bandai Namco. Sé que por el nombre probablemente muchos de ustedes no tendrán ni idea de quiénes son, pero solo déjame decirte algunos de los títulos de sus juegos. Entre los juegos desarrollados por esta empresa están Pac-Man, Dark Souls y el mismísimo Goodator por el que se está demandando a Geometry Dash. Entre más títulos, es una empresa de proporciones bíblicas comparada con Rostop Games, la empresa desarrolladora de Geometry Dash, y que solo lleva a Rostop. Literalmente, Rostop solamente es Rostop Games. Comparar su empresa con Bandai Namco es un chiste. Y es por esto que toda esta situación fue realmente seria. Aunque no sé por qué realmente demandaban, ya que si lo pensamos mejor, no necesitan dinero, ni les afecta en absoluto que el nivel tenga sus artes. Afortunadamente, Novel Boy, el creador del nivel, se puso manos a la obra, y fue muy responsable con esta situación. Tanto que incluso contrató a un abogado para resolver todo por vía legal. Además de esto, también le pidió a Rostop que eliminara el nivel del juego, ya que no sé si saben, pero cuando un nivel llega más débil de descargas, no se puede borrar ni eliminar del juego por su autor. El único que lo puede hacer es Rostop, aunque no sé si también lo pueden hacer moderadores. Después de todo esto, Novel Boy estuvo durante mucho tiempo haciendo nuevos artes para el nivel. Y después de todo ese trabajo, se terminó de construir y de remodelar Goodator, que ahora sería llamado Astral Divinity. La versión censurada de Goodator. Es por esta razón, que hay dos versiones del mismo nivel. De igual manera, por lo que Bandai Namco demandó, fue por el nombre y el arte final del nivel, aunque también se cambiaron más partes además de esas. Como dato interesante, actualmente no hay problema con Goodator. Es más, si subes el nivel a YouTube, no sucederá nada. Eso quedó demostrado por los showcases que se hicieron del nivel. Incluso algunos con RTX, o sea, Goodator, Astral Divinity, Goodator en 4K, 60 FPS y RTX. Pero no vinimos a hablar de eso. Sinceramente pienso que no se pudo manejar de mejor manera la situación. Novel Boy actuó muy rápido y bien. Si lo vimos por lo que es, esto fuera de bromas podría haber terminado en algo mucho peor. Hoy en día es una situación que un poco recuerda, pero que fue muy importante para la comunidad. Es loco pensar que esto ocurrió en julio de 2019, hacía casi 3 años. Pero era algo interesante de que tratar en un vídeo. Si quieres ver mis siguientes publicaciones, me puedes seguir en Twitter, que es arrobaRangerHD2. O también te puedes suscribir a mi canal secundario. También sígueme en Twitch, ya que haré directo por ahí algún día, o en algún año, o en algún siglo. Pero tengo Twitch, así que puedes seguirme por ahí. Si te ha gustado este vídeo, puedes dejar un like, y si quieres aportar información o decirme algo, puedes comentar. Puedo decir que siempre veré todos los comentarios, a no ser que sea más conocido y tenga más comentarios. Siempre podré ver absolutamente todo lo que me deje. Así que si quieres decirme algo, solo escribe algo en la caja de comentarios y lo veré. Si quieres ver más vídeos como este, daré una oportunidad a este canal suscribiéndote. Y este sería el vídeo de hoy. Sin nada más que decir, yo soy RangerHD y me despido. Adiós.